Y en Dallas, Texas, todos los estudiantes deberán usar mascarilla cuando regresen a clases. Debido a la expansión de la variante Delta, el Distrito Escolar exigirá el uso del cubrebocas a todo el personal, a todos los estudiantes, a todos los visitantes también que estén dentro de la escuela. La medida comenzará a partir de mañana y las reacciones ya se imagina son diversas. Está bien, porque pues solamente así uno tiene un poquito de confianza a uno para mandar los niños a la escuela. ¿Esto le va a dar más confianza? Sí, más confianza, por lo menos. Si ya se les dijo y no hacen caso, pues uno no puede hacer más. Bueno, se trata de una medida temporal debido al repunte de casos de COVID en el distrito, aunque no se descarta que el gobierno del estado de Texas intente bloquear esta propuesta. Hay mucha política en la lucha contra el COVID-19, demasiada quizá. Gracias por ver el video.